A continuación, los hechos más importantes de la semana relacionados con nuestra entidad. A propósito de la nueva realidad en la que entró Bogotá, el secretario Hugo Acero hizo un llamado al cuidado individual y colectivo a evitar fiestas y reuniones que pongan en riesgo la vida y reiteró la importancia de seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. También recordó las restricciones que hay relacionadas con las bebidas alcohólicas. Además, se prohíbe el expendio, la venta de licor en establecimientos comerciales de 9 de la noche a 10 de la mañana. Igualmente, no se podrá consumir bebidas alcohólicas en esos establecimientos ni en el espacio público. Los únicos establecimientos que podrán vender licor son los restaurantes que estén autorizados. Nuestro Facebook Live de la semana abordó temas relacionados con la seguridad en la frontera entre Bogotá y el municipio de Soacha. El encuentro contó con la participación de los alcaldes de Bosa y Ciudad Bolívar, los secretarios de gobierno de Soacha y Cundinamarca y el secretario de Seguridad Hugo Acero, quien resaltó la importancia de trabajar en equipo para atender las distintas problemáticas que allí se presentan. Nosotros ya identificamos, entre Bogotá y Soacha, identificamos seis, siete acciones sobre las cuales debemos trabajar de manera cómoda. Y ahí debemos poner recursos, ahí debemos poner acciones. Ya está comprometida la policía, necesitamos comprometer un poco más a la fiscalía. Por ejemplo, el tema de tierreros, quiero decirles que se está dando un fenómeno particular y es la movilización de personas que están siendo utilizadas, instrumentalizadas por los tierreros para invadir edificios, para invadir terrenos. Ya en Bogotá se nos han presentado casos de personas que vienen de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Soacha e inclusive de Cibaté, los llevan en buses, los trasladan e invaden terrenos en la localidad de San Cristóbal. Y esta semana se realizó la tercera ciclo rodada por una Bogotá sin miedo para ciclistas. Esta inició en el puente de Guaduas en la calle 80, pasó por el humedal Juan Amarillo que conecta las localidades de Engativa y Suba, luego por la avenida Ciudad de Cali hasta llegar al supercá de Suba. La jornada estuvo acompañada por la alcaldesa local de Engativa, Ángela María Moreno, la Policía Metropolitana, colectivos de ciclistas, el IDPAC y las Secretarías de Movilidad y Seguridad. Nos indicaron algunos de los colectivos de ciclistas que nos acompañaron, nos indicaron algunos puntos importantes donde han ocurrido hurtos, donde se sospecha también que hay bandas organizadas que están robando y inmediatamente entrando a los barrios para llevar las bicicletas, pintarlas, transformarlas y revenderlas. Vamos a llegar a esos sitios donde están recepcionando y vendiendo bicicletas robadas.